¡Suscríbete al canal! Llevaremos a un humano al espacio. Si volviera muy pronto, ardería durante la entrada. Necesitamos ecuaciones que aún no existen. Hay que encontrar un matemático antes de que los rusos planten su bandera en la puñetera luna. ¿Llevan identificación? NASA, señor. No sabía que contratara... Pues sí, hay mujeres en el programa espacial. Los de pruebas necesitan un ordenador. Catherine sería perfecta. No hay nadie como ella con los números. Aquí solo han trabajado blancos. No me haga quedar mal. ¿No han vaciado las papeleras? Lo siento, se equivoca. Debería ser ingeniera. Soy una mujer negra. No voy a intentar lo imposible. Estoy debajo de una nave espacial. Estamos viviendo lo imposible. El sistema de procesos de datos de IBM. Hay que aprender a programarlo. Chica lista. Ese es John Glenn. ¿Cuál es su trabajo aquí? Calcular su trayectoria. Los números son muy importantes. Se te iban los ojos detrás de sus blancos. Igualdad de derechos y apreciar la belleza en cualquier color. La NASA no acepta mujeres para el puesto de ingeniero. Cada vez que podemos subir un peldaño, quiero asistir a la reunión de hoy. No se contempla la presencia de mujeres. Nos ponen obstáculos. Demos gracias de que tenemos un trabajo. No sé si estaré a la altura de los demás. Ahí dentro no hay quien te supere con los números. Mamá, llevas fuera más de 300 horas. A mí también. Se me ha hecho largo. Nunca está cuando la necesito. ¿Dónde va todos los días? El baño velas de color. Está a un kilómetro. O trabajamos unidos o no vamos a ningún sitio. 50 millones de personas están viendo el lanzamiento. John, el IBM se equivocó. Que las chicas hagan los cálculos. Estamos listas. Podemos hacerlo. ¿Coronel Glenn? Me alegra saber que la NASA todavía cree en la inteligencia. El Friendship 7 está sufriendo algún tipo de avería. Hay una gran bola de fuego. Empieza a hacer calor. Hay que resolverlo como sea. Friendship 7 me recibe. Cambio. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Suscríbete al canal!